Este aeropuerto tiene Street Fighter, banda. Este es un pequeño review del aeropuerto Charles de Gaulle de París, o por lo menos de la sala M que es la que nos tocó. Ya que este es un aeropuerto en extremo grande, hay un tren que te transporta alrededor de las diferentes salas. Tiene una gran variedad de lugares para sentarte a descansar, banquitas, sillones y sillas. Incluso te puedes acostar si quieres. Obviamente hay una selección de tiendas duty free donde puedes comprar lo que compras en cualquier aeropuerto. Los baños están bonitos, hay unos changos guangos para amenizar. La taza tiene un diseño interesante, pero la verdad es que no pude hacer en paz. El sensor de movimiento hace que se jale a cada rato mientras estás haciendo. Y le jala de una manera violenta, o sea, sí me mojó mi pipa. Se jaló como cinco veces mientras hice. ¿Ven cómo por el frente sale mucho? Entonces yo estaba sentado ahí y de repente dije, ahora no espanten. En esa pantalla están transmitiendo los Juegos Olímpicos. No sé si normalmente esté transmitiendo otra cosa para entretenimiento, lo dudo, pero puede ser. En cuanto a opciones de comida, tenemos un Starbucks. Este lugar que se llama Bellota Bellota. Venden tortas, frutas, sándwiches. Otras dos como cafeterías que no tienen nada de especial y una tienda de macagón. Algo que sí es particular de París, que no vas a encontrar tan fácil en aeropuertos de otros lados del mundo, ¿verdad? La caja más barata de macarrón cuesta 40 euros. A ver, esto de aquí sí está mamalón, banda. Esto sí está mamalón. Vamos a poner la cámara aquí y vamos a jugar Pac-Man, padrino. Dale, guaca, guaca, guaca. Ah, no mames. Híjoles, esto sí le subió un punto entero al aeropuerto, ¿eh? Ya tenía más o menos la calificación que le iba a dar. Que tenga maquinitas de... Ah, perdí. Maquinitas de Pac-Man. Y esta es la chiquita. Ahí hay una más grande. Quiero que le suban el sueldo a quien se le haya ocurrido esto, banda. No me importa quién haya sido. Aumento. Ah. A ver, ya se desocupó una de las máquinas grandes, entonces... Oh, y este tiene Street Fighter, güey. No, no mames. No, 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 padrino, padrino. ¿Saben qué es lo peor que vengo con el pinche Tinoquito y ese güey es un vago? O sea, ese güey si me mete una chinga en el Street Fighter. Le voy a marcar. Y ya llegó acá mi perro en el Street Fighter. ¿Cuánto de a mí lo que es? De a mí, métala. Ni de pedo, voy a apostarte. Creo que es el pinche Tinoquito, es un vago. Se había despedido. Te dije, deja el bravo. Eres una mamá. ¿Qué crees? ¿O qué? Adiós. Se ha buscado un perro. No, vete la... Manda, es el del meme. Papu, 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 papu. Y ya que terminaste de jugar, agarras tu maletita y te vas a abordar tu avión. No solo hay maquinitas de arcade, también tienen PlayStation 5 con Gran Turismo, banda. Tienen FIFA. Ya estamos en las áreas de abordar. Las sillas se ven cómodas. Ya me tuve que venir a formar porque ya se me hace tarde, pero las sillas se ven bien. Muy importante, tienen enchufes para cargar tus dispositivos. Y hay unas cuantas alitas que se ven todavía más cómodas. Entonces, tomando todo eso en cuenta, le damos un 9 al aeropuerto. Ahora, ustedes tomen en cuenta que le estoy subiendo un punto por los arcades, los Playstations, etc. Si no, le hubiera dado un 8, pero un muy buen aeropuerto en mi opinión. Eso sí, huele un poquito feo.